Cuidado, mucho cuidado, que estás tomando por un rumbo equivocado Cuidado con tus mentiras, que yo las puedo adivinar cuando me miras Pues ya conoce las noticias, ahora, ahora les contaremos la verdad Bienvenidos a Jorge Horta Noticias Hoy traemos pues un titipuchal de notas Para empezar aquí tenemos pues en Baja California Vamos a empezar, pues el día de hoy van a pasar ahí las estadísticas El gobierno del estado de cómo, cómo, ahora sí que Cómo estamos en Baja California con esto del COVID-19 También ahí le traemos otra notita, a ver ponme las chicarcas Acerca de que se están investigando Se van a investigar a las compañías de agua de Baja California Entre ellas a la de Gonzalo López López Aquel que despilfarrara una buena lana ahí casi 270 mil pesos En fiestas con alcohol y con whisky Pues ahí se lo está investigando Ya que esto lo realizó en la administración del 2019 Entrandito, entrandito enseñó, enseñó ahí las barbas Bueno pues otra nota que tenemos ahí es la del periodista Federico Arriola Quien compara el caso de Andrés Manuel López Obrador con el de Colosio Al estar enfrentándose a periodistas y que terminó pues en ese complot que hicieran En contra de Colosio Pues se alarga, se alarga, se alarga el quédate en casa Durará más de lo previsto También investigaron ahí a Miguel Alemán Magnani Aquel que fuera el hijo y el nieto de un presidente de Miguel Alemán Y pues en Baja California no llega la ayuda del gobierno federal para variar Pues estamos olvidados y Alejandro Ruiz Uribe ni sus luces Pues ya conoce usted la información el día de hoy Le vamos a traer aquí varias notas A ver ponme la nota de cómo está la situación aquí en Baja California Según el gobierno del estado Pues vamos a tener aquí el enlace con el gobernador de Baja California Para que pues nos explique cómo está la situación en cuanto al COVID A ver ponme ahí, búscale en la línea para que salga el video Bueno el audio, el audio de lo que dijo ahí el gobernador del estado adelante Ingeniero, empezamos con el reporte de coronavirus 24 de abril del 2020 De lo general o muy particular Vamos a comentarles que ya total de casos confirmados a nivel del mundo 2.5 millones 1.1 de ellos que es el 44% en los últimos 14 días Para una tasa de letalidad global de 6.9 de estos 2.5 millones confirmados En las últimas 24 horas el continente americano con 32.111 casos confirmados En el continente europeo 31.972 casos en las últimas 24 horas Y esto que es cómo se traduce Estas son las dos representaciones gráficas de este porcentaje del 44% Ya con el continente americano por encima del continente europeo En casos confirmados en las últimas 24 horas Y con 44% del total de los casos confirmados a nivel del mundo Que significa que cada vez son menos en global en el mundo Casos confirmados en los últimos 14 días Por lo tanto se prevé que la contingencia en Europa Cada vez es a la baja Y el continente americano pues está subiendo Si pasamos a la que sigue Aquí es como estamos en México Específicamente ya con 11.633 casos acumulados Dos entidades federativas con más de mil casos Que es el Estado de México y Baja California Y una entidad federativa con más de 3.000 casos Que es la Ciudad de México Si pasamos a la que sigue Estos son los datos estadísticos de nuestro país 11.633 casos confirmados acumulados 7.500 sospechosos 39.000 negativos De los casos confirmados acumulados 4.127 son los activos Los que están transmitiendo activamente el virus 1.069 defunciones Y ya prácticamente cerca de 60.000 personas estudiadas La que sigue Así es como estamos en Baja California Esta es nuestra curva epidémica Ya tenemos 1.161 casos acumulados Desde que empezó esta pandemia Desde nuestro primer caso confirmado por laboratorio Que fue el 17 de marzo Al día 23 de abril Tenemos ya 1.161 casos acumulados Durante todo este trayecto Y casos nuevos del día ayer para hoy 115 casos confirmados Lo que sigue Como nos pone esto A nivel del país Tenemos Somos el tercer lugar en casos confirmados 1.161 Tenemos 163 defunciones al día de hoy Eso nos pone en segundo lugar En defunciones en el país Y tercer lugar en casos acumulados positivos Llevamos a la fecha Casos confirmados 1.161 Descartados 1.288 Tenientes 505 Para un total de estudiados de cerca de 3.000 Pasamos a lo que sigue Este es nuestro estado Cerca de 3.000 casos estudiados 1.288 casos negativos 505 sospechosos 1.161 confirmados Y 163 defunciones De estos 1.161 confirmados 660 están en Tijuana 413 en Mexicali 25 en Ensenada 47 en Tecate 12 en Rosalito Y San Quintín Y Vicente Guerrero 4 En las de las defunciones Tijuana 110 Mexicali 39 Ensenada 5 Tecate 5 Rosalito 3 Y San Quintín Y Vicente Guerrero 1 Si pasamos a la que sigue Estos son los casos confirmados Por grupos etarios Sigue siendo el grupo etario Más castigado De 45 49 años Con 157 Casos Confirmados Ahí 39 Hospitalizados Grupo etario También llama la atención Es arriba de 65 años Con 105 casos Confirmados 38 de estos hospitalizados Cuando sumamos todos estos grupos etarios Y nos damos cuenta de esta campana que está pasando aquí Esta es la clase trabajadora Los adultos mayores Con total de 1.161 casos acumulados Bueno pues ahí tienen ustedes la información que proporciona el gobierno del estado En relación con el coronavirus Y pues estamos pendientes a la información Pues si como les íbamos diciendo Aquí en Baja California Pues el gobierno federal No, no da luz De entregar los préstamos Que tanto están cacarraqueando 3 millones de préstamos Lo cual nos viene a tocar casi, casi Pues casi nada A Baja California La gente está desesperada Alejandro Ruiz Uribe dice que ya tenía todo sensado O sea que ya estaba preparado desde antes A quien le iban a prestar dinero Pues si Así lo ha venido expresando A ver si nos llega dinero Bueno A los que sobrevivan diría él Pues así está la situación Y con otra noticia Pues aquí tenemos esta nota Que nos está llegando De que investigarán a las comisiones De servicios públicos Del estado de Baja California Pues ahí Ahí le encargamos al Congreso del Estado Que investiguen las cuentas De este señor Gonzalo López López de la Césped Quien despilfarra dinero en fiestas En farrancheras allá En fiestas En Tecate Se gastó 270 mil pesos En el mes de diciembre Vamos a ver Cómo los justifica Ya que se lo gastó En comida Bebidas Etcétera Etcétera Y a ver A ver cómo dice Cómo justifica ese gasto Ojalá que Realmente lo investiguen Y que Pues que este quede claro Que aclaren de una vez El despilfarro tan grande Que hace la Césped Con esta nueva administración Que nada más Llegandito Llegandito Enseñó el colmillo Pues así está la situación Amigos Nosotros estamos transmitiendo Para Baja California Desde el mundo Para el mundo Desde Baja California Y pues aquí le traemos Otra nota más Que pues Causó revuelo Entre La clase política La clase Periodística Ya que recientemente Andrés Manuel López Obrador Pues declaró Que solamente Habían tres periodistas Chipoclus En México Entre ellos Federico Arriola Federico Arriola Fue director de Milenio Y pues Ahí le empezaron A llegar Mentadas Y bastantes recuerdos Y críticas Por ser un chayotero Etcétera Etcétera A lo que Respondió En el programa Matutino De Oscar Mario Beteta Que lo mismo Que le está pasando Andrés Manuel López Obrador Fue lo que pasó Con Colosio Y que al final Pues terminaron Matándolo La guerra De los periodistas En contra De Andrés Manuel López Obrador Pues dice Que Los mismos sueños Que tenía Colosio Son los sueños Que tenía Andrés Manuel López Obrador De hecho Ahí hace una nota En la cual hace referencia En la gran amistad En el gran respeto Que existía Y admiración Entre Colosio Y Andrés Manuel López Obrador Pues vaya usted A saber Cómo está el rollo Pero por lo pronto Causó ámpulas Que el presidente Se empiece A dar A dar clases De periodismo Y a decir Quienes son los buenos Periodistas Quienes son los malos En fin Que ya saben Cómo se dice Que En casa de Guerrero Pues cuchara de palo O como quien dice Pues Ahí muchos periodistas Están sentidos Con las declaraciones De Andrés Manuel López Obrador Y se lanzaron Contra Federico Arriola Quien no tuvo un empacho En decir Que Pues bienvenidas Las críticas Él está Todo el mundo Está en el derecho De criticarlo Y de decirle Pues lo que le ha dicho Pues así está la situación Pues lo único que queremos Es que México Salga adelante Y pues no esperamos Que le vaya a pasar Algo malo A Andrés Manuel López Obrador Independientemente De todo Pues es Es nuestro Nuestro jefe máximo Y necesitamos Que pues El país salga adelante Pero pues Que salga adelante A través De pues Algunas medidas Económicas Yo tengo mi propia teoría Yo tengo otros datos Que se los voy a hacer llegar Pues estamos realizando Una investigación Del gobierno De Andrés Manuel López Obrador Y nada más Le aclaro Y le digo una cosa El gobierno El gobierno de Andrés Manuel López Obrador Especulando El chagüisle La aristocracia ¿Qué ha vivido esta gente Y pues adelante Del coronavirus? Nos están pidiendo Quédate en casa Pero en casa también comemos Y en esta página Estos dos logos Hacen la diferencia Hay quienes Te llevan la comida A tu casa Y puedes pasar por ella El teléfono En zona centro En el centro del subway Y el 665-7494 En pizzería loca Encontramos este menú En el 654-0201 Mariscos El negro durazo En la zona centro Con el 122-6886 En la pizza Rex 521-25-70 Tomatos pizza Con sus tres direcciones En el fraccionamiento descanso 655-0187 En la colonia aviación 655-4755 Y en la zona centro 654-010 Mis ojos sushi 654-1222 Pollo así El teléfono es el 521-3307 El pollo feliz 654-3211 La mamamía pizza 521-521-5101 Menudería coqui 654-5058 Y hamburguesas joy 654-1220 Entonces amigos Con un clic Usted ya sabe Que quiere comer En casa Quédate en casa A vos Pues ahora tenemos La novedad De que Quédate en casa Durará más de lo previsto Se va a incrementar Hasta mediados Del mes de junio Según lo han declarado Pues ahí Las autoridades federales En la mañanera Se declaró Que se iba a alargar El periodo De quédate en casa Hasta mediados De junio Pues así es Así es de que Ya no sabemos Qué es lo que va a pasar Ya no sabemos A quién creerle Por un lado Dicen que las clases Empiezan en junio Que van a durar Del primero De junio Al 17 de julio Que la contingencia Se acaba en mayo En fin Ahora dicen Que se va a alargar Hasta mediados Del mes de junio Con lo cual Todo lo anteriormente Dicho Pues se queda Se queda como historia Y como otras más De las mentiras De López Gatell Ya saben que Cómo se las juega Pinocho Gatell Que nada más Se la pasan murmurando Especulando Y pues ahí Con su good look Que tiene Pues marea Todo el mundo Pero a los que no marea Pues es a los A los periodistas Que lo seguimos Desde hace mucho Pues ya sabemos Cómo se las gasta Ese señor Desde que estaba Trabajando con Con Felipe Calderón Minaria Y investigar Dónde se hicieron Las compras En China Si hay triangulaciones Pues alguien Se está hinchando de lana Aquí en México Con el COVID Y pues dicen Las malas lenguas Que hay en el sector salud Las tranzas Están al orden del día Bueno pues Hablando de tranzas Y de cosas negativas Pues el día del niño Ya te hemos preparado Este cartón Para su lemita Adams Que te haya de cabeza A Tecate Esto ya lo habíamos sacado Anteriormente Pero ahora se nos hace Pues muy ad hoc Para esta temporada De el día del niño También le recordamos A todos ustedes Que pues ya es hora De pasar A otras situaciones Si usted no ha hecho Su testamento Es una buena ocasión Para hacerlo Con el notario público Número uno De Tecate Que tiene el teléfono 665-654-2508 O con el notario Número tres Que tiene el teléfono 665-521-4448 Haga su cita Y ponga sus Sus cuestiones En regla Para que no lo agarren En curva Dirían por ahí Y pues lo invitamos También a que se suscriba Con nosotros Al canal de Jorge Horta Noticias Ahí estamos en YouTube Por favor Suscríbase a nuestro canal Actualmente Estamos transmitiendo Por YouTube Ya que la plataforma De Facebook Se encuentra Bastante Bastante saturada Así es de que Si se mete a nuestro canal Por favor Ahí Suscríbase Ahí apríste también A suscribirse Y a la campanita Ya somos 1100 suscriptores Somos pocos Pero somos muy buenos Y queremos Aumentar a 1200 Claro esto Con la ayuda De todos ustedes Y pues Ojalá Que se pueda Suscribir con nosotros Acuérdese que El canal de Jorge Horta Solamente pretendemos Servirle a usted A la comunidad Por otro lado Le decimos Que estamos Elaborando Máscaras N95 Una máscara Que es Con cuatro filtros Para obsequiar Vamos a obsequiar El periódico De Tecates Va a obsequiar 100 máscaras Para la gente Que necesite Máscaras Vamos a empezar A repartirlas El día lunes Y pues Este Le recomendamos Es falso Que no lo engañen Las mascarillas Esas no le van a cubrir Nada Las de 2 pesos 5 pesos 10 pesos Necesita una Una mascarilla especial La N95 Que tiene cuatro filtros Nosotros estamos Elaborándolas manualmente Porque pues Encontramos La manera De hacerlas De tal manera Que las vamos A donar Pero Es falso Que con un Paliacate O con un pañuelo O una bufanda Usted Vaya a evitar Contagiarse Lo que se necesita Es una mascarilla Una mascarilla Que tenga cuatro filtros Una N95 Y usted la puede Elaborar en su casa También Ya ahí Pasamos un video De cómo elaborarla Y si no Pues se los vamos A volver a repetir Próximamente A ver si no Tengo aquí una Aquí no traigo una Ahorita Si tuviera una Ahorita les decía Pues miren Esta es la Esta es la Mascarilla normal No tengo Toda la La mascarilla Completa Esta me costó Dos pesos Bueno Se compran Dos mascarillas De estas Y se le pone Un filtro especial Dentro A la mascarilla Un filtro que sea Cuatro veces Cuatro veces Se dobla en cuatro Una hoja ¿Dónde puede encontrar Ese filtro? Usted ese filtro Lo puede encontrar En las Ahora si que voy a meter Un gol En AutoZone Son unas toallas Especiales Para mecánico De color azul Aquí las traía Pero A ver aquí tengo una Espérenme tantito Le voy a mostrar una Ah pues no No la encontré Creía que tenía Una aquí en la oficina Pero Es como una toalla Común y corriente Pero tiene Un material diferente Ese material Le sirve a usted Lo dobla en cuatro La hoja Y se la pone A una de las mascaras Del cubrebocas Se lo pone aquí Y después pone Otro tapabocas Enfrente O sea Va a usar Dos de estos A ver Deme Dos de estos Para hacer Un filtro N95 Un N95 Está en el mercado Alrededor de los 175 pesos Usted solamente Con unos 50 pesos Podrá hacer De su propia Máscara Bueno Pues eso Es lo que Le estamos Informando El día de hoy Suscríbase a nuestro Canal Y coopere Coopere Ahí con la gente Que necesita Tapabocas Hágale sus tapabocas Nosotros vamos Vamos a estar Trabajando en eso Y pues les deseo Lo mejor de lo mejor Que Dios los bendiga Cuídense mucho Y pues Como dijo José José Cuidado Mucho Mucho Cuidado Que Dios los bendiga Amor amigos Adiós Amor Amor ¡Gracias!